Frida Sofía sí denunciará legalmente a su abuelo, Enrique Guzmán, con apoyo de su papá. Gustavo Adolfo Infante confirmó que la hija de Alejandra Guzmán ya está recibiendo asesoría legal. El mensaje que Enrique Guzmán lanzó en redes sociales, en el que retó a su nieta a denunciarlo legalmente, luego del testimonio en que Frida Sofía dio del presunto abuso sexual, que vivió cuando ella apenas tenía 5 años de edad por parte de su abuelo materno, parece que será una realidad. De acuerdo con las palabras que Gustavo Adolfo Infante dijo en el programa de espectáculos del que es titular, la hija de Alejandra Guzmán llevará su caso a los tribunales, con apoyo del equipo legal de su papá, Pablo Moctezuma. Estoy en condiciones de decirles que a Frida Sofía la están asesorando los abogados de Pablo Moctezuma, y va a denunciar penalmente a Enrique Guzmán. Frida Sofía sí va a demandar, tiene el apoyo de su padre, y sí lo va a denunciar, dijo el periodista. La misma Frida Sofía ha compartido en sus más recientes posteos en redes sociales que su lucha continuará hasta hacer justicia por su niña interior, y en nombre de todos aquellos que hayan vivido una situación de abuso. Quiero justicia para mí, para mi niña interna que me abraza llena de lágrimas de felicidad y libertad. ¡Carajo! Yo vine a pelear por todos y todas, los que han tenido que tragarse ese amargo sabor y esa nube negra en el alma, el nudo en la garganta que aprieta hasta el corazón. Yo no me callo, y grito por todos y todas. Anotó. En el intento de demostrar su verdad, Frida Sofía publicó en Instagram el video de una entrevista pasada, en la que Alejandra Guzmán habló de la violencia física que sufrió su mamá, Silvia Pinal, y reafirmó que su lucha no parará. Va a ser un proceso largo pero necesario. Solo puedo recaudar estas microexpresiones como respaldo. Sé que es incómodo y cansado este tema, pero si quiero justicia, no puedo, ni voy a parar. Anotó en la descripción de la publicación. El pasado 7 de abril, Frida Sofía habló por primera vez en entrevista con Gustavo Adolfo Infante sobre el presunto abuso que sufrió en su infancia por parte de Enrique Guzmán, quien ha sido defendido a capa y espada por sus hijos, Alejandra y Luis Enrique Guzmán, en el vaivén de las declaraciones que se han dado tras las fuertes declaraciones de la modelo de 29 años, quien a través de un breve comunicado recibió el apoyo de su abuela, Silvia Pinal. ¿Tú cuál crees que será el desenlace de esta historia? Déjamelo saber en los comentarios. ¡Hasta la próxima!